Iniciamos un programa para esterilizar perros con acceso a calle en el municipio de Carmen y en el municipio de Campeche. La meta era o es 600 perros en el municipio de Carmen y en el municipio de Campeche. Este es un programa piloto que se está haciendo con recursos del Fondo Ambiental, del cual forma parte la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría. Se consiguieron los recursos, se autorizaron para hacer este programa, que es un programa que ha, si bien es muy gratificante, ha sido muy lento y muy complejo de llevar a cabo, precisamente por el involucramiento de todas las instituciones que nos han acompañado a lo largo de este proceso.